El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la cantada que toclaba la canción de la... El comienzo de la guerra del 36, de la guerra nacional revolucionaria, pero muchos que durante los 40 años oscuros de la historia del Estado español, que duró la dictadura franquista, pues que dieron su vida en contra del fascismo. Eduardo Suárez Morales fue un comunista, un camarada, que se significó principalmente por estar presente en diversas luchas obreras, luchas sindicales, luchas sociales, fundamentalmente durante los años 30, él era natural de la isleta, y allí libró diferentes luchas con los trabajadores y trabajadoras, entre ellas, por ejemplo, la lucha con las tabaqueras. Eduardo Suárez, en el año 36, en las elecciones de febrero del 36, fue elegido diputado por la circunscripción de Las Palmas, en representación del Partido Comunista de España, dentro de lo que fue el Frente Popular. Para nosotros, para el Partido Comunista del Pueblo Canario y para los colectivos de jóvenes comunistas, la mejor manera de reivindicar la figura de Eduardo Suárez Morales, o de otros luchadores como Fernando Egea, es reivindicar a esos colectivos, la República Socialista de Carácter Confederal. A continuación van a participar tres camaradas, tres compañeros, que voy a presentar. En primer lugar, Joaquín Ávila, Joaquín Ávila es un camarada, es responsable político de los colectivos de jóvenes comunistas en la isla de Gran Canaria. Después de Joaquín va a participar el compañero Francisco González, o para los amigos Paco González, él es miembro de la plataforma de fusilados de San Lorenzo. Y finalmente el camarada Carmelo Suárez. Carmelo Suárez es el secretario general del Partido Comunista de los Pueblos de España. Gracias y bienvenido. Compañeras, compañeros, camaradas, desde los colectivos de jóvenes comunistas de Gran Canaria, desde la juventud comunista, agradecemos que hayan acudido a este homenaje mítin, con motivo del 78 aniversario del asesinato de dos hombres extraordinarios, Eduardo Suárez y Fernando Egea, ambos asesinados por el fascismo. Llamamos a la clase obrera y sectores populares de nuestro país a desarrollar una movilización activa y sostenida contra los crímenes del sionismo, asumiendo con firmeza la defensa del pueblo palestino y de sus derechos a un Estado laico independiente con capital en Jerusalén. Todo tipo de iniciativas políticas deben mantener de forma permanente una posición a la ofensiva de solidaridad, poniendo en práctica de forma consecuente los principios del internacionalismo proletario. La militancia de los CJC nos sumamos al PCPE en el boicot a los productos fabricados o con destino a Israel y hacemos un llamamiento a toda la clase obrera para que también lo hagan. Compañeros, compañeras, camaradas, la única vía posible para salir de esta explotación no es otra que la destrucción del capitalismo y la construcción revolucionaria del poder obrero y la sociedad socialista y comunista. ¡Viva la lucha de la juventud proletaria! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! En nombre de la familia de los fusilados de San Lorenzo, les quiero agradecer al Partido Comunista del Pueblo Canario y a los colectivos jóvenes comunistas esta invitación, que para nosotros es un verdadero honor en este 6 de agosto aniversario del fusilamiento del camarada Eduardo Subárez. ...los mismos que se asesinaron, amigos, los mismos ladrones corruptos que masacraron a casi 4.000 canarios que fueron fusilados, asesinados, desaparecidos en pozos, cimas, fosas y cunetas. Los herederos de estos criminales que masacraban a nuestra gente en jornadas laborales esclavistas, los que ejercían el derecho de pernada sobre nuestras mujeres, quienes no respetaban la edad, haciendo trabajar desde el amanecer hasta la noche a nuestros chiquillos y chiquillas. En estos días, Eduardo, estos asesinos han aprendido a matar de otra forma. Se han hecho, según dicen, demócratas de toda la vida. Siguen los dictados de la mafia financiera internacional, de este criminal sistema capitalista para masacrarnos con reformas, recortes sociales, privatizaciones, saqueos permanentes del patrimonio público para llenarse los bolsillos, sin importarles una mierda, que en solo dos años se hayan suicidado en el Estado español más de 4.000 personas. Esta situación, compañeros y compañeras, se va a resolver con la lucha misma de los trabajadores y las trabajadoras, construyendo el poder obrero y la sociedad socialista y comunista. Hoy hacer creer a los trabajadores y las trabajadoras que dentro del capitalismo es posible mejorar las condiciones de los trabajadores es llevar a la clase obrera al engaño y distraerla de la lucha que tiene que dar, del camino por el que tiene que avanzar para que esta solución sea posible. Para que estos problemas terminen, para crear una nueva sociedad, para crear un nuevo proyecto de civilización, que es lo que estamos planteando los comunistas y que es nuestra propia naturaleza de ser. La construcción de una nueva civilización en la que se acaba la sociedad de clase donde los burgueses parásitos dejan de vivir a costa de la clase obrera y son los trabajadores y las trabajadoras los que acceden al poder y son clases rectores y clases dirigentes de la sociedad. Esa es la propuesta que el Partido Comunista, los colectivos de jóvenes comunistas, estamos planteando. Y lo hacemos en este país donde, como decía Javier al principio, realizaron una transición para salir de la dictadura anterior y que todo quedara igual y que los mismos caciques, la misma oligarquía, los mismos monopolios, los mismos ladrones de la clase obrera se mantuvieran en el poder. Ahora tenemos que enfrentar una situación en que la clase obrera no se deja engañar. El capitalismo en España tuvo la ventaja de que había un partido eurocomunista que se vendió y traicionó a la clase obrera. Y el capitalismo en España tiene hoy un problema de que hay un partido comunista y una juventud comunista absolutamente comprometida con la clase obrera y contra el capitalismo y que solo vamos a parar nuestra lucha cuando concebo la victoria cuando realmente consigamos destruir este sistema violento y socialmente injusto, históricamente insostenible. Estamos en una etapa extraordinariamente importante para el futuro de nuestro país, para el futuro de nuestras islas. Hoy el capitalismo está absolutamente desesperado. Si hoy el cacique Soria se vende a las multinacionales del petróleo para perforar el fondo del océano, no es otra cosa que la expresión de la desesperación absoluta que lleva a la temeridad y al riesgo y al aventurerismo de esas fuerzas capitalistas en la búsqueda de alguna solución para tratar de sobrevivir. No son capaces de producir la riqueza, no son capaces de utilizar las fuerzas de trabajo disponibles. Hay 400.000 trabajadores y trabajadoras en paro en estas islas nuestras que podrían producir todo aquello que los trabajadores y las trabajadoras necesitan. Hay 400.000 hombres y mujeres y de ellos más de 100.000 son jóvenes que si los dejan trabajar son capaces de llevar a esta sociedad a un nivel superior de satisfacción de sus necesidades. Pero el capitalismo no puede permitir que los trabajadores trabajen porque si los trabajadores trabajan aumenta la crisis del sistema capitalista. Esa es la contradicción irresoluble que tiene el sistema capitalista. Situación que no se daría en una sociedad socialista donde el producto de la clase obrera, donde el producto de lo realizado por los trabajadores es producto social al servicio de la mayoría social para resolver las necesidades de la gran mayoría del pueblo. No son mercancías para que se la queden los grandes monopolios y traten de mantener las ganancias y traten de mantener los precios artificialmente. Este sistema no funciona, está agotado históricamente. Es imposible que el capitalismo resuelva los problemas de los trabajadores. Españoles y compañeras, es imposible que el capitalismo resuelva los problemas de los trabajadores. Y por tanto, cuando alguien nos viene a prometer que es mejor y que puede gestionar el capitalismo de forma que se resuelvan el problema de los trabajadores sin derrotar el capitalismo, nosotros decimos que esa gente está engañando a los trabajadores, les está haciendo perder el tiempo, les está detiando de su camino. Nosotros llamamos a la clase obrera canaria, nosotros llamamos a la juventud canaria, llamamos a la clase obrera internacional a levantar una alternativa superior de civilización en la cual el altísimo desarrollo de los medios de producción se ponga al servicio de la mayoría social. Nuestra conciencia, nuestra ética, nuestros principios, nuestro internacionalismo proletario. No queremos, compañeros y compañeras, todos los crímenes del sionismo en Palestina que asesina a más de 400 niños impunemente sin caer en la sola condena internacional de quienes se llaman gobierno democrático. Burgueses en los distintos países. No hay una sola palabra de condena de Rajoy, no hay un exurpador de la juventud del Estado, no hay una sola palabra de condena del partido del gobierno francés, no hay ni una sola palabra de condena de la Unión Europea contra esos crímenes que impunemente se realizan en Palestina. Quiere decir, decimos alto y claro que denunciamos esos crímenes que están en el lado de la causa junta del pueblo palestino, somos los comunistas y las comunistas que nos sentimos hermados de los luchadores que hoy enfrentan el sionismo internacional, el hoy carente en las tierras de Palestina. Esos crímenes y toda esa guerra y todos esos genocidios siempre lo realizó el sistema capitalista, no lo realizó la sociedad de los obreros y de las obreras, no lo realizó la sociedad de los trabajadores, porque la sociedad de los trabajadores sabemos que somos una sola clase obrera internacional y nuestra lucha va a ser por la victoria de esa clase obrera internacional. Compañeros y compañeras, el Partido Comunista del Pueblo Canario y los colectivos de jóvenes comunistas, les llamamos a mantener con firmeza nuestros principios y nuestras convicciones, como hiciera Eduardo Suárez, hasta alcanzar la victoria, porque es el único futuro posible para la sociedad, porque es el único futuro posible para la clase obrera y porque esta ley no nos vamos a dejar engañar ni con ninguna segunda transición ni con ningún partido engaño obrero de esos que ahora se están inventando. ¡Viva la lucha de la clase obrera internacional! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo para el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva! 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 El poeta es el grito que libera la tierra, la primera montaña que divisa la aurora, la campana que toca la canción de la hora, el primer corazón que lástima la guerra. ¡Viva! 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 ¡Viva!